Nos encontramos con el gerente general de la Municipalidad Distrital de Belén, el señor Carlos Peso Vázquez, para que nos dé su versión acerca de este pedido, esta protesta que realizaron los trabajadores del CITAMUN Belén, encabezados por su secretario general, la señora Rubí Pinedo, en el sentido de que les tendrían que entregar este bono por el Día del Trabajo, que es un derecho ganado a través de pactos colectivos, pero a través de la municipalidad se ha emitido la información de que esto es ilegal o por lo menos irregular. Señor Salvador, muy buenos días, un saludo muy correal a tus televidentes, efectivamente, y gracias por el espacio, porque me permite aclarar, porque esa es nuestra obligación como funciona, aclarar la situación con relación al tema del pacto colectivo. Partamos por lo siguiente, que esta gestión se caracteriza por respetar los pactos colectivos siempre en marco de la ley. En los pactos colectivos se celebran un periodo anterior, ¿qué quiere decir? Que la gestión anterior ha dejado este pacto colectivo, en la cual la municipalidad, la gestión de nuestro señor alcalde, don César Vidal, viene honrando su compromiso. ¿En qué consiste este pacto colectivo? ¿Qué es lo que se viene brindando? Se viene pagando de manera mensual la suma de 422.38. Enero, febrero, marzo, abril, y lo que corresponde, todo el periodo está presupuestado y se viene pagando 420. O sea, se ha incrementado la planilla. ¿Esos 400 es mensual o es, digamos, el conglomerado ya de estos meses? De manera mensual vienen por cada mes. Les voy a precisar, 222.38 que es un consejo que se llama centralizada, canasta familiar 150 soles, costo de vida 50 soles, las sumatorias salen 422.8. Ellos, cada uno de los trabajadores sindicalizados vienen percibiendo esta suma, ¿no? Entonces, no puede decirse tan fácilmente que no se viene pagando. Y eso quiero precisar. Punto 2. Dentro de lo que es el pacto colectivo también hay un costo o una asignación a razón de 50 soles por el día del trabajador. 100 soles, lo que es San Juan, y día del trabajador municipal, 50 nuevos soles. Todo eso está programado. Prueba de ello es que la semana pasada ya se asignó o ya se abonó en las cuentas de todos los trabajadores de las plazas orgánicas, no solamente sindicalizados, la suma de 50 soles. ¿Qué es lo que ellos refieren o qué es lo que es la protesta? Justamente ellos dicen que tienen pactos ganados de periodos anteriores, si no más recuerdo, del año 2009, 10, 11 y 13, que al año pasado han venido ya ganando, según pacto colectivo acumulado, a razón de 180 soles. ¿Qué quiere decir? Más los 50 soles correspondientes al 2023, vendría a ser los 200. Ellos solicitan los 230 soles. Ahora, ellos han venido a conversar con usted y usted les ha dado razones, diciendo que primero que no hay presupuesto, luego les ha indicado que sí y que ese dinero no se lo pueden dar, pero que sí que lo van a guardar o algo así, nos dijo la señora Rubí. Totalmente falso, porque aquí estuvimos con el señor asesor de alcaldía, la jefa de recursos humanos. Yo lo que manifesté es que está en el presupuesto. El hecho que esté en el presupuesto no quiere decir que tiene que revisarse la documentación. Y usted me cortó. Ellos indican que al año pasado, tiene un pacto ganado de 180 soles. Sin embargo, cuando revisamos la planilla, se efectuó, y aquí está la certificación presupuestaria del año pasado, que se ha efectuado una asignación de 100 soles de manera irregular. ¿Por qué? Es decir, se aplicaron vía bienes y servicios. ¿Y aquí usted lo puede evidenciar? Servicios diversos. Ya. Entonces. ¿Y ese tendría que tener qué concepto? Eso tiene que ir a planilla. Y no tiene que ir vía bienes y servicios, tiene que ir a la 2-1, el clasificador de gastos 2-1, planilla. O sea, lo que han buscado es una forma de, digamos, pagarles para que se tranquilicen. Y ni siquiera los 180 soles, sino a razón de 100 nuevos soles. Entonces, ¿qué es lo que amerita esto? Lo que nosotros no estamos, amerita ser una revisión, ¿no? Porque eso estaría convalidando el pago de un acto irregular, estaríamos convalidando esta gestión. Lo que le quiero precisar es que sí se está pagando los 50 nuevos soles conforme se ha pactado correspondiente a este ejercicio. Así como también la suma de 422 de manera mensual. Entonces, ¿y estos 180 que reclaman por tema de días de trabajador no se les va a pagar? Porque ahí llama poderosamente la atención la modera de pago y para esto se está haciendo la consulta tanto a Economía y Finanzas como a la Contraloría. Digamos que ustedes no quieren cometer el mismo error. O sea, presupuestado no estaba ese pago entonces. Presupuestado está, presupuestado está en este ejercicio. Pero reitero, hay un acto irregular que tiene que ser verificado. Nosotros sí estamos garantizando los pactos colectivos que se han efectuado en este ejercicio. ¿Cuánto se ha incrementado para cada trabajador por todo el año? A razón de 5,068 soles. Cada trabajador en este año se ha incrementado 5,068. Eso quiere decir que como está presupuestado, a eso se refería usted que ahí está el presupuesto. En el momento que se redireccione, entonces les van a entregar. Quiero entender que esa fue la interpretación. Lo que te estoy indicando que está presupuestado, no solamente está presupuestado los 180 soles que ellos indican. Si no, se está presupuestado todo lo que es el pacto por centralizado, canasta familiar y costo de vida. Es decir, reitero, no solamente es el tema del día del trabajador, sino también se viene pagando de manera municipal 422 soles a cada trabajador. Por eso, pero si no les han pagado esto, usted me dice porque están consultando para ver... Se han pagado los 50 nuevos soles. Los 180 soles están en cuestión y eso es materia de una observación. Por lo tanto, eso amerita hacer las consultas de Economía y Finanzas y así como también a la Contraloría General de la República. Si hay una respuesta, digamos, negativa, ¿qué harán con ese presupuesto? ¿Van a ver de qué forma lo canalizan? Se reorienta, se reorienta, pero para eso yo necesito la información. Aquí tengo el oficio, aquí está el oficio, aquí justamente está preparado, Economía y Finanzas, solicito opinión vinculante. Y también a la Contraloría General de la República para ver y me da la información. Con relación, quiero precisar a los pactos colectivos de ejercicios anteriores en la cual el sindicato viene protestando. ¿Y en cuánto tiempo más habrá una respuesta? Estimamos un promedio de 15 días, 20 días, ¿no? Entonces, que me dé la información concreta, exacta, y nosotros no estamos gustosos a dar conforme los estamentos lo indiquen. No te olvides que dentro de un proceso de ejecución del gasto hay una acción de control que amerita también hacer una revisión y actuar conforme a ley. Muchas gracias. Gracias a usted, mi estimado Salvador.